La evaluación y depuración para designar un puesto y el seguimiento de resultados de un puesto en nuestra policía tiene que ver mucho con el MAC, el Ministerio de Administración Pública, y ellos no saben un carajo de policía ni de ciencia policial. La mayoría de los miembros de la reforma son personas notables, prestigiosas, pero tampoco saben un carajo de policía. Los que están trabajando en educación de la transformación del cuerpo policial para convertirlo en una policía eficiente tampoco saben un carajo de policía. Entonces, hay un problema. Estamos excluyendo a los expertos en ciencias policiales de reformar la institución más importante para prevenir los crímenes y delitos. Yo pienso que ahí hay una debilidad en la reforma y modernización integral que está llevando a cabo nuestro señor presidente. Yo, con responsabilidad, puedo decir que todo lo que he propuesto se lo he entregado al presidente, se lo he entregado a los jefes policiales, al Ministerio del Interior, pero lamentablemente hay dificultades para aceptar esto de parte de los que desconocen la realidad interna de nuestra policía. Gracias.